Los clavos de olor son una especia muy popular en la cocina de nuestros días y es que esta se utiliza en todo el mundo y desde hace miles de años, pero lo que pocos saben es que esta especia también se puede usar para prevenir y tratar diversas condiciones médicas, es por eso que hoy en de todo en salud te mostraremos como preparar una bebida con esta y los beneficios que le puede aportar a tu cuerpo, para empezar debemos agregar una taza de agua a una cacerola, encendemos el fuego y dejamos hervir, cuando empiece a hacer ebullición agregamos 5 clavos de olor, bajamos el fuego y dejamos otros 3 minutos, luego de este periodo apagamos y dejamos en infusión por 5 minutos, la bebida que conseguiremos nos servirá para Ayuda a eliminar los parásitos intestinales y externos, elimina las bacterias en la boca, combate el cólera, lucha contra la malaria, ayuda a tratar la tuberculosis, nos ayuda en caso de resfriados, es un antioxidante que ayuda a prevenir el cáncer, combate los mareos, normaliza el colesterol, luego del periodo de infusión pasamos el contenido en una taza y agregamos miel opcionalmente para mejorar el sabor, esta bebida se puede tomar hasta 3 veces en el día, no lo deberían tomar mujeres en estado de embarazo o niños menores de 3 años, así que si deseas usar los beneficios que esta popular especia te puede proporcionar, no dudes en probarlo y cuéntanos que te pareció. Esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días que subimos videos nuevos.